Miren pues, cúchale, lúlte, ¿a qué viene usted el culto? ¿A qué viene usted el tabernáculo? A dolarle. ¿A qué viene usted? A lo único. ¿A qué es que voy a venir yo de casi dos horas cuando no hay tráfico hasta acá? Y cuando hay tráfico. ¿Ah? Y cuando hay tráfico no hay ganas de tiempo tarde. Cuatro horas, claro. ¿A qué es que voy a venir el culto yo? A ver, hermano Pastor Guzmán, no, me alegro conocerlo. Me alegro ver una iglesia tan bonita que pasaron aquí a cantar, Dios mío, me alegro. Y ya va a tener una iglesia en el campo que yo voy a llevar por ellos acá. Ya voy a terminar yo ya. Yo me he gozado, hermanas, ustedes sigan alabando a Dios. Y me alegro porque esta iglesia tiene futuro. ¿No es mundana? Gloria a Dios. No, no es mundana, no es futuro de esta iglesia. Gloria a Dios. ¡Que los vueltos a la iglesia! ¡Gloria a Dios! ¡Así vamos a la iglesia! ¡Gloria a Dios! Y va a seguir llegando gente a esta iglesia. ¡Gloria a Dios! Óigame, escúchame. Cuando uno viene al tabernáculo, uno no viene a lucirse el bigote. No viene a lucirse los zapatos. Cuando yo vengo a este templo, hermano, yo en lo personal, tanto de la manera, si voy a entrar al baño, pasar por allá y nunca más, usted me va a ver. Y en la que no me encende la panza, pues. Pero tanto de la manera. Y si muchas veces estoy grabando, porque me gusta hacer las cosas bien, porque me gusta eso, me gusta hacerlo más profesional. ¡Gloria a Dios! Y hay camarógrafos que han vido ese hombre. Podría grabar un cipote, iba a ir a la iglesia, solo a la cipota que estaba enamorada, grababa. A mí me daba por un lado, cipote bandido. Y cuando decía, le pasaba el video para subirlo, ¡Zorra, bicha, salí! Y el pastor pelicazo para otro lado, y él bien, 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 bien concentrado, ¿eh? Así pasa. Pero este camarógrafo, es que ya me conocen ya. No ha conocido ni una. No, hasta los ochenta años. Bien, pues, escúcheme, esto, esto es bien importante. ¡Oigame, por favor! Esto es bien importante. Venimos al templo, hermano, y perdón, ¿cómo estuvo? Mire usted. Así dicen los hermanos hoy. Mire, yo no sé, pero yo no sentí nada. Bueno, el perico. Yo no sé si yo soy el malo o el predicador. O yo no sé si los músicos. O yo no sé si el pastor Pimentel o el pastor Guzmán. Pero yo no sentí nada. Mire, señora, mire, señor. Si nosotros, por misericordia, nos paramos aquí arriba. Amén, aleluya. Y solo Dios sabe cómo verse el peligro. Gracias, Dios. Gracias. Bendita sea la gloria de Dios. ¡Gloria! ¡Eso es! ¡Gloria! ¿Por qué venimos nosotros a la tabernácula? ¡Aleluya! ¿Por qué Dios nos habla? Y venimos a adorar su nombre. Y venimos a darle gloria. Hermano, yo a veces he venido con fiebre. Gracias. Yo, yo, a mí, a mí, a mí, me hallaron un constipado de los que dan pulmonía. Usted me va a ir mi garganta desde que yo me enfermé así. Y ahora dando bien. Yo voy para Honduras caminando a un culto a plata. Y el cuerpo va caliente como a las dos de la tarde y me metí en el agua porque no hay puente. Ahí cambió mi historia. A mí a veces se me hace fuerte con las fiebres que me pegan. El doctor dice no tiene remedio. Y sobre todo el frío usted le afecta. A veces yo he querido dejar de cantar. A veces quiero dejar de predicar. A veces no quisiera ni tocar el púlpito ni el micrófono. Pero cuando a veces he llegado al templo lo primero que hago es saludar al pastor los hablamos y voy a buscarle a Dios de rodillas. Porque yo sé que mi historia puede depender de este momento de irme en victoria o irme derrotado. Aleluya. De lo Dios quiere le presiste. Dios quiere le preside la iglesia. ¿Cuánto está el frente de pernas a Dios? Aleluya. Pasión. Ahora. Vamos al versículo 11 porque ese es el versículo clave. Miren el versículo 11. Ahí está el detalle. Miren lo que pasaba cuando Morset llegaba al tabernáculo. Pero miren lo que dice la Línea acá. 11. 33.11. ¿Cómo dice? Y ahora va a que ojalá por usted gana a gana como habla cualquier a su compañero. Y él volvía al campamento de Morset hijo de luz su servidor nunca se apuntaba de en medio del tabernáculo. eso se merece una oferta de palma. Usted y yo escuchó usted ya había leído eso donde digan que no se leen nombre que usted lee la Biblia. Usted se le mira hasta por encima lo que leen la Biblia todos los días. Moisés regresaba ¿a dónde? A la casa al campamento. Pero el joven era un joven Josué su servidor ¿quién que era apóstol? ¿No era apóstol ya? ¿Todavía no era apóstol? Hay un montón de atrasados mentales pastores locos cinco peludos tiene la iglesia y cinco pelonas que parecen reclutas. Apóstol ya no le llame pastor llámeme apóstol tú se ha hecho amargarlo si aquí tienes los apótomas pobrecita la gente hermano ya fue el apóstol el pastor que me enter con este gran locado ya fue la papita yo también con tantas gineses que se yo me permitió abrir Sanahoria fue allá Sanahoria llegaba Josué ¿y qué hacía Josué? ahí estaba pendiente de su pastor ahí estaba y Moisés se iba pero Josué se quedaba en el tabernáculo ahí estaba esperando la bendición de Dios Gloria acúceme acúceme espérenme una plana yo le voy a pedir ahorita que se esté quieto porque ahorita yo estoy a través de Sanahoria para la conclusión es desde ahora sin más ni más ni menos ese es el detalle hermano porque se va que a mí Dios no me lo dice yo no veo el sol claro solo no marrones es que a la hora del culto andas en la playa es que a la hora de la vigilia él está viendo al chavo papá el día del clamor de la vigilia él está como aunque es un avión dejó de taca cuando despegan roncando es que lo que pasa es que Dios bendice a los que le buscan amén pero hay gente que recién viene llegando a la iglesia hermano que vienen apenas llegando pero vienen con hambre y sed de Dios y Dios nos llena del Espíritu que Dios le da victoria que se convirtió en marido que se convirtió en hijo que el Señor le da mejores trabajos ¿sabe por qué? porque Dios va a bendecir a la gente obediente tanto saludo a Dios su nombre tanto saludo amén ahora vea que queremos bendiciones no les creo vea que quieren bendiciones amén y como se reciben las bendiciones frente a la televisión de 20 pulgadas hablando con el vecino o la vecina del prójimo no lengua el alma así no se recibe la bendición como se recibe la bendición la bendición en toda la biblia yo predico un evangelio cristocéntrico aleluya amén hay gente que me ha dicho hermano Chentillo y usted como es que ha llegado tan lejos a donde usted yo siento que ha llegado tan lejos si yo apenas le estoy pegando un pasito y aún dice la vida que estoy siendo inútil amén hermano que mire el señor como le ha dado ese edificio de cuatro plantas ay si supiera por donde hemos tenido que pasar amén y tú creas que el diablo está contento con esta gente no calla ese hombre para que le cuento porque si le compito va a llorar nos gusta la bendición y ahora la gente llega a la iglesia a brincar a bailar y la votos a las iglesias pero búsquenos en los ayuntos no nos permiten esto muchachos pero si se va levantando no me disminas no usted no verdad no está que está muy bien hay músicos que a nosotros le gustan tocar chunches a calle ese violín digo perdón ese piano tú ves ese bajo suena pero búsquenos en los ayuntos no permito como pastor eso gloria a dios esperan sinvergüenzas a los músicos pues como que usted que el pastor que esté viendo que uno un líder solamente viene a regañar a publicar le digo a la gente y a los ayuntos y a los ayuntos hay que sentarnos como odores papá gloria a dios permanente gloria a dios gloria a dios bueno me regala un minuto porque el otro punto tiene así le damos de corrido va démosle un solo ahora solamente quiero no le voy a predicar todito no 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 yo ya terminé pero vaya a ser Josué donde empezamos le prometo que en un minuto yo le doy el último vaso no se preocupe capítulo 3 de Josué o sea que si usted quiere ser líder amárrese bien los pantalones y no esté llorando como señorita pues señora usted quiere ver sanitarios en su cuerpo métase con dios se ve el diablo se va la azúcar se va la manteca se va la sal porque cada rato se lo sube hay mucha gente que solo con la manteca arriba no puede que a esa se le sube la sal que se le da la azúcar no hombre el diablo tiene mucha gente hermano uy hombre cállese no digo nada capítulo 3 versículo 7 de Josué yo quiero que una hermana de esas que grita de esas que no fuera no me pongo a saber bien le lee Josué capítulo 3 versículo 7 escuche el pueblo y repita con su biblia entonces Jehová dijo a Josué que desde este día comenzaré a engrandecer delante de los ojos de todo Israel para que entiendan como estuve con Moisés así estaré contigo amén gracias a todos don Pablo siéntese entonces Jehová dijo a quien Josué a quien Josué ahí está Dios va a bendecir a quienes merecen ser bendecidos amén Dios honra a los que le honran amén Dios no bendice a cualquier sinvergüenza a cualquier en la gana a cualquier irresponsable desde este día le dijo quien ay que yo le diga ahora el pastor Pimentel como lo saludo te bendigo siervo te bendigo hermanos si nosotros no nos quiero ni a los soldos quedar por eso es que el saludo del cristiano es Dios te bendiga amén denle la mano el que tiene a su lado díganle Dios te bendiga hermana Dios te bendiga hermano su nombre quien le dijo a Josué entonces Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de todos los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve como el CES estaré contigo oigan vean que nos gozamos con estos grandes héroes amén y nosotros como estamos nosotros nosotros que damos lástima nosotros en Venezuela en la bendición damos lástima por la clase de vida indiferente irresponsable que somos con estos grandes héroes que nos vamos a ver